LA IGUANA DISCOTECTE LA IGUANA DISCOTECTE LA IGUANA DISCOTECTE DJ FLACO, EL ORIGINAL DJ VAQUERO, EN LA MEZCLA DJ TAMANERO, LA MEJOR MÚSICA DJ TAMANERO, EN LA MEZCLA 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 Hola, queremos mandarle saludos a la familia Valenzuela, especialmente a Fernando Valenzuela. Yo, saludos a mis padres, a mi hermana, y que los quiero mucho. Un saludo a mi chiquita, que la quiero mucho. ¡Arriba, Durango! Sabes que me gustas tanto, te deseo con una pasión, casi, casi salvaje. Es peligrosa, egoísta y loca, porque a la vez que te miro, quisiera devorar tu boca. Sabes que me gustas tanto, que siempre que estás a mi lado, Empieza a latir violento, dolorosamente el corazón. Me quisiera abrazarte, pero no me atrevo. Tengo miedo a ofenderte, aunque sea que sientes ríos de fuego en tu piel. Me estoy derritiendo por ti, estoy a punto, corazón, de desgarrar tu ropa. ¿Cómo no voy a tocarte, con esas curvas tan locas? Te deseo desesperante, irresistible mujer hermosa. Sabes que me gustas tanto, que siempre que estás a mi lado, Empieza a latir violento, dolorosamente el corazón. Me quisiera abrazarte, pero no me atrevo. Señores, señores, seguimos en Gómez Western Wear, el lugar de la tienda de ropa, el lugar de la tienda de ropa, la ropa vaquera más perronona, compadre. Y es que, ¿sabe qué? Estoy un poco nervioso, porque me encuentro con una dama bien chula, chula. Ándale, chula. Oigan, mi amor, ¿a quién le quiere mandar un saludote? En primer lugar, le mandamos un saludo a todos los clientes de Gómez Western Wear y a los amiguitos que nos necesitan en Iguana Discoteca. ¿Y especialmente para quién? Especialmente a nuestro Baby Sport Bar, a las chicas como yo, lo estamos esperando. A ver, una vuelta, una vuelta bien. ¡Ave María, purísima! ¿Entonces todas las muchachas están así como tú allá? Sí, todas están ahí muy bien. ¡Ambos, hijos de la madrugada! ¿Sí es que seguimos nosotros en Gómez Western Wear? Ahorita le vamos a presentar todo lo más nuevo que ha llegado, lo que te puedes llevar en los concursos. Y pues, otra vuelta, otra vuelta. Nos despedimos con otra vuelta. ¡Ave María Santísima! Las primeras dos parejitas que lleguen primero se ven en el concurso, ¿o no, people? A la de tres se van a meter en uno de los lados, se van a cambiar la ropa. Lo que trae usted se lo pone él, lo que trae tú se lo pone ella. Hasta los zapatos. ¿Tú capisque? ¿Tú understand? ¿Tú sabes? ¡Un, dos, tres! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, qué chica! ¡Se cambiaron! ¡Cierra el pivot! ¡No se lo pierda! ¡Jueves! ¡Arranca en el fin de semana este y todos los jueves! ¡En vivo el 93.7 La Barça! ¡No hay una! ¡Tú no te quitan la camisa, cabrón! ¡Vámonos! ¡Háganse, chavos! ¡Ustedes, vántensela! ¡Háganos! ¡Dejen que salgan los hombros! ¡Ay, güey! ¡Véngase para acá, mi amor! ¡Véngase para acá! ¡Hijo de la chingada! ¡Señoras y señores! ¡Que no le digan! ¡Que no le cuenten! ¡Ricky Martin estuvo aquí! ¡Ay, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ellos son ganadores! ¡Aplauso de la gente que piensa que ellos se llevan las bombas! ¡Llegó, mis amores! Estas son las botas que otorrele a mi compa de Gómez Westerwood cada fin de semana. Hacen de que vénganse para acá, por ahí. Muchísimas gracias por haber participado, por hacer cambiarse. DJ Tamalero. DJ Tamalero. Con su telito para el conteñito que lee zapatella y que baila bien rico, moviendo la panza, también el ombligo. No te detengas, dale conmigo. Las nenas prendidas también zapatella, mira esa cintura como se ven ella. No te me espantes, no es Betty la fea, es DJ Master meneando cadira. Y a toda la costa se encuentra bailando con el sonidito, levanta las manos, dale morena, sigue estando guiando, sonido costeño yo traigo pa' ti. Si no te levantas, tiremos por ti. Queremos bailar, queremos posar, vamos para arriba y vamos a brincar. Jajajajajajajajajajaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi primera ilusión, el deseo de amar, mi necesidad. ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? En este mundo en esta soledad, sé que no volverás, pues tu vanidad vale más que la palabra amar. Nunca olvidaré, las noches cuando me decías siempre te amaré. Gracias por ver el video.